Efesios capítulo 6 hermanos versículo 10 al 12 Ya lo quiero Bueno, lo leemos de la siguiente manera Hay bastante iglesia, yo quiero leer el versículo 10 Los varones, hombres, donde estén, si me hacen el favor Le anheló a ser las hermanas mujeres el 12 Y luego usted se siente y yo trabajo ¿Se amable? Bueno, pero lo vamos a leer hermanos como estamos acostumbrados Que si no enseña la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Así lo enseña la Biblia hermanos Dice la palabra del Señor Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestidos de toda la matura de Dios Para que no nos descarguen Porque no tenemos lucha contra sangre y sangre Sino contra principados, contra protestables, contra los gobernadores de las minieras de este cielo Contra huestes espirituales de Matara y de las regiones celestes Gloria a Dios, siéntese hermanos por favor Quiero empezar hermanos diciéndoles que A medida que me cerqué al camino del Señor Empecé a estudiar la Biblia por la gracia del Señor A oír los mensajes Pero si bien hermanos una cosa No sé si decirla, si la aprendí o decidí hacerla Es de tener mi propia convicción Yo les invito a que ustedes tengan la suya también Esto hermanos porque Yo he oído muchas cosas Pero no todo lo que oigo Yo lo aplico en mi vida Hay cosas que no me gustan Y no las aplico Simple y sencillamente Si hay un predicador O una religión O alguien que aplique las cosas A su vida, a su manera Y así las predique Si yo lo escucho Y si me gusta la aplico Y si no, no la aplico Pero no es motivo Para que yo me sienta mal O me moleste con quien Lo aplica de otra manera Si me explico hermanos En mi deseo hermanos En mi persona Ha estado siempre Valde la potencia El deseo de Agradar lo más que se pueda al Señor Intentando de hacer su palabra Al máximo Y creo hermanos Con todo mi corazón repito Que ese debe ser el deseo De cualquier cristiano De cualquier hijo O hija de Dios Que sea aspirante A ir al cielo Si En la Biblia hermanos Encontramos pasajes Muy preciosos Como Y famosos Como el que Porque de tal manera Murió salmundo Que hará su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el crea No se pierda Más tenga vida eterna Pero también hermanos Hay versículos Un poquito fuertes Que nos amonestan Que Nos dicen Nos exhortan Nos reprenden Y posiblemente hermanos Hasta a veces Nos lastiman Pero también es parte De la palabra bendita Del Señor Entonces hermanos Es allí Donde nosotros Tenemos La libertad De la convicción De recibirlo O rechazarlo O aceptarlo O ignorarlo Nadie Ningún predicador Tiene que enojarse Porque yo No recibo Una enseñanza De alguno de ellos Porque ellos No están para dar órdenes Nadie Ningún predicador Está para dar órdenes O imponerse Como un dictador Esto no es una dictadura Hermanos Es el amor del Señor Sin embargo Todos los predicadores Pueden predicar Lo que ellos consideren Que es de Dios Y nosotros Como oyentes Separar Lo que creamos Que es de Dios Y lo que creamos Que no es de Dios Es responsabilidad De ustedes Ahora Ver la palabra Del Señor Y decir esto Si lo aplico Esto no lo aplico Sin Que nadie Tenga que Molestarse O salir Herido Pero si hermanos Debemos de Pensar En Tanto Tanto Los cátulos Mensajes La misma palabra Que dice Que muchos Son los llamados Y poco Los escogidos Que en aquel día Habrá muchas sorpresas Lo que la Biblia dice En palabra fuerte Que hay falsos maestros Que hay falsos maestros Falsos predicadores Falsos cristianos Entonces Entonces eso Debemos también De tener Realmente En el corazón Hermanos Y procurar Nosotros Como predicadores También como Oidores Cristianos No ser uno De los que Seamos sorprendidos En el día Del juicio Hermanos Porque la Biblia Dice Que es necesario Que todos Comparezcamos Ante el tribunal De Cristo Aquí en la tierra Se dice Que hay quienes Tiran la pedrada Y esconden la mano ¿Lo has oído eso? ¿Sí o no? Desde los que No conocen de Cristo Incluso a veces Nos ha tocado ver Que algunos Que dicen ser cristianos También Y hacen eso Tiran la pedrada Y esconden la mano Pensando En que Nadie sabe Nadie se va a dar cuenta O no tienen pruebas De comprobarme Lo contrario aquí Si yo Hablo Si levanto Falsos Digo chisme O critico O cualquier tipo De pecado Aquí en la tierra Pueden esconder la mano O hacerse pasar Por santo Pero Pero dice la Biblia No reis Dios No puede ser burlado Debemos tener hermanos Eso en mente Siempre Para que nuestras actitudes Y nuestras obras Se han hecho Con transparencia En claridad Aún delante De los hombres Porque si no Un día Dios Nos va a sacar A luz Todo lo que pudiera Hermanos Haber Por ahí Escondido ¿De qué Vamos a hablar ¿Se acuerdan Hermanos? A muy temprana De que yo Me convertía En el camino Del Señor A muy temprana De que yo Escuché En varias ocasiones Y lo estuvo Escuchando De gente Que dice Que a Dios No le interesa Nada Nuestra vida Aquí en la tierra Que lo que le interesa Nada más Es el corazón Y de eso Vamos a hablar ¿Qué dice la Biblia Al respecto? No Yo no digo Nada Al respecto Vamos a ver ¿Qué dice La Biblia Hermanos La palabra De el Señor No sin antes Abrir esta plática Hermanos Con este versículo O estos versículos Y algunos comentarios Al respecto En base A ejemplos De hombres De Dios Esta preciosa Escritura De estos tres Versículos Dice Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Vestidos De toda La armadura De Dios Para que Podáis Estar firmes Contra Contra Las hechanzas Del diablo Mantén esto En el principio Hermano Para poder entender O hacerme entender De ustedes En esta mañana preciosa Y luego dice Porque no tenemos lucha Contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra cuestiones Espirituales De maldad En las regiones Celestes En la mayoría De la sociedad Hermanos Entiendo Yo así Esto es un pensamiento Mío En la mayoría De la sociedad Hay el deseo Hermanos De Dios E incluso El deseo De hacer La voluntad Del Señor Yo no creo Firmemente así Es muy raro Escuchar o ver Una persona Que no haya Ningún deseo De Dios Ninguna sed De Dios Que algo No le mueva Es muy raro Escuchar En otras palabras A los ateos Son muy contaditos Son muy pocos Pero la pregunta Es si son muy pocos Si son esnazos ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué Tanto se ignora La palabra del Señor? Precisamente Hermanos Por eso Porque Nuestra lucha Es Contra Vuestras Satánicas Te explico Lo que quiero decir Con esto Hermanos Vino la palabra De Dios Adán y Alba Y les dijo Dios De todo Árbol del huerto Pueden comer Si, si han leído Eso y oído ¿Verdad? De todo árbol del huerto Pueden comer La palabra de Dios Esto es palabra de Dios Mas Hay un árbol En medio del huerto Sigue siendo Palabra de Dios Está en el Génesis En el capítulo 1 Ahí me aparece En el medio del huerto Hay un árbol Del cual no pueden No deben comer Y luego sigue diciendo La palabra de Dios Porque el día Que del coman Van a morir Ahí Se firmó una sentencia Para el coronavirus Y todas las demás Enfermedades Ahí nacieron Ahí Santo es Dios Aleluya Esa es palabra del Señor No coman el fruto prohibido Porque el día que del coman Van a morir Está bien Señor Adán y Eva Entendieron bien el mensaje Lo dieron bien Fue aclariendo No había mucha gente No había más gente Ellos eran dos Estaba hablando Dios Con ellos Palabra de Dios Lo entendieron bien Sin embargo Las muestras espirituales De maldad Lo que dicen Que no tenemos lucha Contra sangre y carne Pronto se manifestaron En Adán y Eva También esas luchas La voz satánica Y viene y le dice Adán Con que Dios Ha dicho Que no coman De todos los árboles Provocando Que hablar Adán Y dice No Dios No dijo eso Él dijo Que todos podemos comer Menos de este Y sabes que dijo El diablo No es cierto Esa es la voz Del diablo No es cierto Lo que Dios dice No es cierto Él es mentiroso Lo está diciendo El diablo Adán Él es mentiroso No le crean La cosa va Por otro lado No es así Como él dice Las cosas son Como yo les digo Dijo el diablo Y que creen A quien le creyó Bueno los amo A quien le creyó Adán y Eva Esto es sorprendente Pero nos sigue sucediendo A nosotros Debemos aprender Hermanos En la palabra del Señor Con todo el respeto Aprendamos Y no estoy aquí Para criticar Y defender a nadie Quiero que aprendamos A la palabra del Señor Lastimosamente Adán y Eva Le creyeron Al diablo E ignoraron La palabra del Señor Los resultados Ustedes los conocen Muerte Para el ser humano Por la desobediencia A la palabra del Señor No tenemos lucha Contra carne Y sangre Es decir Contra ejércitos Sino contra el diablo Que es con términos generales Apremeando palabras Abre un tiempo Nuestra lucha Es con el diablo Que viene Con su palabra A nuestra mente A la mente Del ser humano Y quiere eliminar La palabra De Dios Desde la Biblia Hasta los que predican Buena palabra Sala doctrina El diablo Quiere eliminar De tu mente La palabra de Dios Y nos hace creer Como a Adán Y a Eva Otras cosas Que no es la palabra Del Señor Y una de esas Es decir Dios no quiere Tu cuerpo Dios quiere Tu corazón Ese es un engaño Es un engaño Hermanos Del diablo Al ser humano Al igual que lo hizo Con Saúl Cuando Dios Cuando Dios Le da una orden A Saúl Y el diablo Le da otra A Saúl Y Saúl Obedeció También al diablo Eso está en la Biblia Si alguien No La Biblia Sabe lo que le sabe Si alguien No sabe Y quiere Después yo Les doy las citas Bíblicas Estoy abreviando El tiempo Hermanos Siento más prácticos Saúl Decidió Obedecer al diablo Antes que a Dios Y ustedes Saben La historia De Saúl ¿Sabes en qué Terminó? Sansón Perdón Dios le dio Una palabra A Sansón Y el diablo Le dio otra A la mente De Sansón ¿Y sabes A quién Lo que decía Sansón? Al diablo También ¿Y sabes Cómo Terminó Sansón Literalmente Porque luego Se van al infierno Después de su muerte Normal Natural Pero Sansón No se fue Normal Físicamente Sansón Recibió Un castigo Por obedecer Al diablo Antes que a Dios Cayó En las manos De sus enemigos Lo golpearon Lo hicieron Un reo Le sacaron Los ojos Literalmente Por no Haber Obedecido Sansón A Dios Porque Hermanos Fácilmente Nuestra mente Es engañada Por el pensamiento Del maligno Quiero Con esta introducción Dejarlos En lo que vamos A hablar hoy Dejemos Que el Señor Dirija Nuestra mente Y si Y si directamente A nuestra mente No somos capaces De oír La voz De aceptar Que Él la dirija Pues entonces Basémonos En la palabra Del Señor Porque también Por si acaso Por si acaso Nos llegáramos A confundir Porque Pudieramos Si ya no sé Si es tuya O es mío O es del diablo Bueno entonces Usemos la palabra Del Señor Por lógica Por lógica Por lógica Cuando vamos A ser El humano Cuando Dios Habla La lógica Es La voz Del Señor El pensamiento De Dios Tiene que salir De acuerdo Con la Biblia Si yo siento Algo Y digo Esto es de Dios Pero lo comparo Con la Biblia Y no estoy De acuerdo De la Biblia No es de Dios Si me explico Esto hermanos Hoy en día También hay quienes Quieren aplicar Sus pensamientos A las iglesias Aun cuando va En contra De la palabra Del Señor Y eso No es de Dios Dios nunca Va a hablar A un hombre A una mujer Algo Que vaya En contra De su palabra Eso Nunca va a suceder Digan lo que digan Y hagan lo que hagan Su palabra Es bien Y firme Hermanos Y no se mueve Nosotros debemos Aprender de eso Entonces hermanos Nuestra lucha Es contra Esos principados Hermanos Que en un descuidito Con poquito Como en Adán Hermanos Podemos ser Desviados A desobedecer La palabra Del Señor Y A estar Ofendiendo A nuestro Dios Quiero hermanos Que vayamos A la Biblia Si nos gusta Hacerlo En Primera de Corintios Hermanos Primera de Corintios En el capítulo Seis Capítulo Seis Versículo Versículo 12 Versículo 12 Si fueron allí O estén yendo allí Que bueno Y si no De aquí pueden Escuchar El aparato El apóstol Pablo Escribe En esta primera Carta A los Corintios Y les dice En el capítulo 6 Versículo 12 Todas las cosas Me son lícitas Mas no todas Convienen Todas las cosas Me son lícitas Mas yo No me dejaré Dominar De ninguna No debemos Dejarnos Dominar Dios Nos ha dado De poder Dice la Biblia De dominio propio No de cobardía Poder Y dominio propio Hermanos Tiene el cristiano La cristiana El hijo de Dios La hija de Dios Los hijos De la iglesia Del Señor Tiene poder Y dominio propio Sobre su cuerpo De parte De nuestro Dios Dice el 13 Las viandas Para el vientre Y el vientre Para las viandas Pero tanto el uno Como las otras Destruirá Dios Pero el cuerpo No es Pero el cuerpo No es para La fornicación Sino para El El Señor Y el Señor Para el cuerpo Quien dice Que no Esto es lo primero Que encontramos En esto El cuerpo Es para El Señor Dice el 14 Y Dios Que levantó Al Señor También a nosotros Nos levantará Con su poder No sabéis Que vuestros cuerpos Son miembros De Cristo Quien dice Que al Señor No le interesa El cuerpo No sabéis Que vuestros Miembros Glorios Y que vuestros cuerpos Son miembros De Cristo Quitaré pues Los miembros De Cristo Y los seré miembros De una ramera De ningún modo Dice la palabra La carne Pero el que se une Al Señor Un espíritu Es con él Luego dice El 18 Huid De la fornicación Cualquier otro Pecado Que el hombre Comete Está fuera Del cuerpo Más el que Fornica Contra su propio Cuerpo Peca Luego dice El 19 Hoy No sabéis Que vuestro Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo El cual Está en vosotros El cual Tenéis de Dios Y que no sois Vuestros Es de Dios Hermanos Vuestro cuerpo Y en este versículo Hermanos Quiero enfatizar Lo que ahí dice La Biblia Otra vez Que en vuestro Cuerpo Literal Es el Templo Del Espíritu Santo De Dios Como no le va a interesar A Dios Su templo Quien dice Que no le interesa Como no le va a interesar Esta casa Esta finca Es de Dios Para el servicio De su iglesia Y aunque es de Dios A mi me interesa A los padres Les interesa Nosotros nos gozamos Al llegar a este lugar Nos interesa Esta casa Cuanto más La casa Del Espíritu Santo De Dios Como cree Alguien Hermanos Que no Le va a interesar A Dios Claro Hermanos Que aquí Aquí lo dice Que si Le interesa Hermanos A nuestro Dios Y este versículo Quiero recalcarlo Este versículo Ya se me volteó La hoja Creo ¿Cuál estaba Hermanos? 6 26 612 Estoy en el Perdón Ya lo había Si hermano Gracias Es más que Me vuela Loja Dice la palabra Del Señor O ignoráis Que vuestro cuerpo Es Templo Las gentes Que dicen Que no le interesa Quiere decir La Biblia Que ignoran No es para Mandarlos al infierno Y condenarlos Y respetarlos Pero lo que dice Aquí la Biblia Entonces es Que ignoran Esas gentes Ignoran Que el Cuerpo De un cristiano O el cuerpo De una cristiana Es templo Del Espíritu Santo De Dios Y vaya Con todas Indivisiones Espíritu Santo Espíritu Santo Así tiene que ser El cuerpo De cristiano Y cristiana Santa Santo A ver si lo podemos Contemplar A lo largo De las Escrituras Que vamos a ver Hermanos Más adelantito Dice 20 Porque habéis sido Comprados Por precio Glorificad Pues a Dios En que hermanos En vuestro cuerpo Habéis sido Comprados Por precio Y de sangre Glorificad Pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro Espíritu Los cuales son No nada más El Espíritu No nada más El cuerpo Glorificad A Dios En cuerpo Y en el Espíritu Los cuales Los dos Los cuales Son de Dios Que en nosotros Hermanos No quede Ninguna duda Para que rato No sea que por Alguien El diablo No se engañe O trate de callar Que nos diga No le interesas A Dios No le interesa Esto y lo otro No, no, no hermanos Estamos viendo Hermanos La palabra bendita Del Señor Primera Tessalonicenses Hermanos Primera Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 22 Dice Lo siguiente Absteneros De toda especie De mal Absteneros de toda especie De mal Dice el versículo 22 De primera Tessalonicenses Capítulo 5 El 23 El 23 dice Y el mismo Dios de paz Os santifique Por completo Y todo Nuestro ser Espíritu Y alma Y alma Y cuerpo Espíritu Y cuerpo Sea guardado Irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Y como Y como dice Dije en principio Es palabra De Dios Hermanos Eso es lo que La Biblia Nos enseña Hermanos Tratemos De Lo más Que se puede Hermanos Para no correr El riesgo Antes Cuando Su servidor Iba A la poca escuela Que fui Porque Pues me da pena Pero en realidad No fui a la escuela Más que primaria En aquel entonces Hermanos Ya hace muchos años Cuando nos aplicaban Los exámenes Estábamos Tronando Los dedos Y temblando En aquel tiempo Se reprobaban A los alumnos Hoy no sé Parece que no En aquel tiempo Se reprobaban Los años que fueran Yo me recuerdo Haber visto Allí en la primaria Jóvenes de 12 A 14 años En segundo De la primaria Y todavía viven Nunca pasaron De segundo Me recuerdo bien De uno Que todavía vive Nunca Pasó de segundo Era otro sistema Y considero Un poquito Más eficaz Que hay ahora En la enseñanza En aquel tiempo Prohibían Las calculadoras Hoy Las promueven Así oíte yo Pero lo que quiero decirles De estos hermanos Es de que Nos preocupábamos Porque si reprobábamos Casi era seguro Que nos sacudían El polvo Porque no le echamos Ganas Y reprobábamos Eso era extra Aparte de que Tenemos que Botarnos Otro año En el mismo Grupo Y la vergüenza Porque llegaban Ya Del año anterior Ya llegaban Al salón De uno Y también Como el El más burrito De todo Que el salón Ojalá Y así fuera En lo espiritual Que no más No pasara de ahí Pero hermanos En lo espiritual Se pasará Un riguroso Examen Y el que no pase De año No se queda Donde mismo Se va al infierno Es lo que la Biblia dice Ahorita lo vamos a ver Por eso la seriedad Hermanos La importancia De estar hablando De esto hermanos Porque no habrá Una segunda oportunidad Del mismo año Como en la primaria Hace años Que ahí te quedabas Y ya por otro Si le echabas ganas Pasabas Aquí lo he dicho Hermanos Que repruebas Se va al infierno Repito Aunque parezca Un poquito fuerte La palabra El que repruebe Si va al infierno Lo vamos a ver Más adelantito Repito este versículo Hermanos Abstenemos De toda especie De malo Y el mismo Dios de paz Os entilique Por completo Y todo nuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Se ha guardado Irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo De nuestro amor Y el mismo 静ga De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor